Para que sepan todas a quien tú perteneces, con sangre de mis penas te marcaré la frente, para que sepan todas a quien tú perteneces, con sangre de mis penas te marcaré la frente, para que sepan todas a quien tú perteneces, con sangre de mis penas te marcaré la frente, que no quiero nadie a mirarte con ansia, y que respeten todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa ya nada, que realmente es solo mío, mi propiedad privada. Para todos los hombres que entiendan que a las mujeres nos gusta ser las únicas dueñas de ellos. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetables distancias porque mi pobre alma se retuerce de cero. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío y propiedad privada. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío y propiedad privada. ¡Olé! ¡Olé, Alex! ¡Muchas gracias!